Ya puedo empezar, profesora. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cátedra C de Manuel Ancísar, adulto mayor, envejecimiento activo y saludable. Tenemos un grupo importante de estudiantes de las sedes de Medellín, Bogotá, Manizales, Palmira, que están participando en la cátedra adulto mayor. Quiero darles la bienvenida a todos y contarles cómo hoy vamos a trabajar en esta primera sesión inaugural. En primera instancia vamos a hablar un poco acerca de la metodología, de dónde viene la cátedra. Luego nos vamos a retirar por grupos con nuestros monitores para que ellos les expliquen cómo deben agruparse en cada grupo de monitor y cuál será la metodología de trabajo para los grupos. Asimismo, después tendremos ya nuestro invitado, que es el profesor Fernando Galván, vicedecano académico de la Facultad de Medicina y líder del grupo GRAMA, Grupo de Atención en Excelencia en el Adulto Mayor. Y posterior estaremos con un panel contando unas experiencias exitosas con profesores de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Enfermería. Tenemos invitados a la profesora Silvia Cristina Duarte, que es directora de Bienestar de Facultad de Medicina. La profesora Beatriz Mena, que es la directora del Departamento de Movimiento Corporal Humano. Y la profesora María Fernanda Lara, que es secretaria académica. Y la profesora Leonor Luna Torres, que es profesora de la Facultad de Enfermería. Entonces, dando inicio a la cátedra, vamos a hablar primero un poco de dónde viene esta iniciativa de trabajar por los adultos mayores. No es una iniciativa que viene de la nada. Bien, partimos en principio de lo que propone la Organización Mundial de la Salud y de todas las políticas públicas en salud. Recientemente, en el año 2020, la Organización Mundial de la Salud dice que en el año 2050 el porcentaje de habitantes en el planeta mayores de 60 años se va a duplicar. Y adicional a eso, el 80% de estas personas van a vivir en países de medianos y bajos recursos. Adicional a eso, pues eso que va a generar para estos países, pues que se van a enfrentar a retos muy, muy importantes para poder garantizarle a todas estas personas el acceso a los sistemas sociales y de salud de una forma equitativa, inclusiva y con alta cobertura. De esa forma, van a poder minimizar el impacto que lleva el envejecimiento de la población. Es un impacto que va a afectar la economía de los países, tanto desde el sector salud como desde el sector social. Entonces, la Organización Mundial de la Salud con eso nos llama a toda la población mundial a trabajar en torno del grupo de adultos mayores. Hoy ustedes se unen a esta cátedra para recoger herramientas y desarrollar estrategias para poder acercarnos a este grupo de adultos mayores. El grupo GRAMA, que es el grupo que propone la cátedra en adultos mayores, envejecimiento activo y saludable, está conformado por un grupo interdisciplinario. En él vamos a encontrar profesionales de muchas disciplinas como médicos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, enfermeras, profesionales en farmacia, odontólogos, psicólogos. Tenemos todo un grupo interdisciplinario que participa en este grupo y eso lo que va a hacer es que garantiza que el fenómeno de adulto mayor o de envejecimiento sea mirado desde, tenga una mirada integral. Estos grupos no solamente son docentes de la Universidad Nacional de la Facultad de Medicina, Enfermería, Odontología y Ciencias. También estamos engranados con profesionales del Hospital Universitario Nacional de las áreas de salud. ¿Cuál es el objetivo de esta cátedra? Como primer objetivo, lo que queremos es que ustedes identifiquen la importancia de envejecer de forma activa y saludable. De otro modo, que reconozcan la naturaleza multifactorial y multicausal que involucrada en la salud y en el bienestar del envejecimiento. Los adultos mayores tienen muchos factores sociales y de salud que afectan su calidad de vida y esto se ve involucrado en el bienestar de ellos. Comprender todos los procesos bio-psicosociales que se modifican con la edad es algo a lo que todos en algún momento en la vida nos vamos a enfrentar. Analizar el papel y el rol de los profesionales de la salud en el envejecimiento activo y saludable. Reconocer las principales barreras y facilitadores para la participación social del adulto mayor. Y finalmente dar a conocer las propuestas de trabajo de la Universidad Nacional en la temática de envejecimiento. Son muchos años en los que venimos trabajando, ya lo van a hoy ustedes a reconocer en lo que nos hable más adelante el profesor Fernando Galván. Adicional a eso, ¿cómo vamos a desarrollar la cátedra? Es un grupo importante de estudiantes que convoca cuatro sedes de la Universidad Nacional. Alcalde, pues esperaríamos a todas las sedes, pero pues en este momento tenemos la sede de Bogotá, la sede de Manizales, Palmira y Medellín. Entonces nos hace, nos lleva a nosotros los docentes a ser innovadores en este proceso o en esta metodología de trabajo. Principalmente vamos a estar desarrollando conferencias y seminarios que van a estar distribuidos por temáticas. Cada sesión va a tener un invitado especial que nos viene a hablar de un tema específico relacionado con el adulto mayor. A través de estas sesiones, los conferencistas nos permitirán o nos expondrán sus experiencias y vamos a analizar algunos casos que basados en resultados exitosos, más relacionados con los programas que ellos mismos han ido desarrollando. Dentro de las sesiones, al final de la sesión, siempre va a haber un taller práctico virtual que va a permitir analizar qué tanto hemos aprendido o hemos logrado avanzar en esto que llamamos abordar el adulto mayor para que logre un envejecimiento activo y saludable. Como es una cátedra, pues todo tiene una calificación y pues ustedes estudiantes pues deben tener calificación. Entonces para poder calificar tenemos que tener unos productos. Estos productos, hay dos productos con este en primera instancia, una infografía que las van a realizar ustedes en grupos de trabajo. Y a esos grupos es a los que me refería al principio, que van a conformar más adelante cuando dé espacio a los monitores. Ellos los van a citar para que ingresen y van a hacer una pequeña reunión de 30 minutos donde ustedes van a estar agrupados y van a hablar acerca de la temática sobre la que van a trabajar a lo largo de toda la cátedra. Entonces, en primera instancia van a hacer una infografía. Esa infografía debe mostrar la propuesta de trabajo interprofesional. Hoy van a escoger la temática y este material va a ser básicamente usado como medio de divulgación y educación a la comunidad adulta mayor por parte del grupo Grama, especialmente porque es el que está desde la universidad trabajando con este grupo. Entonces, ¿qué se va a tener en cuenta? El objetivo, el tipo de lenguaje que se va a emplear, que sea un lenguaje incluyente, que todas las personas que puedan tener acceso a esta infografía la entiendan, el nivel de recordación que genere esa infografía. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera ustedes tienen que divulgarla o moverla a través de las redes sociales para ver qué tan llamativa, qué tanto impacto genera. Esta actividad de la infografía tendrá un valor de un 35%. En nuestra siguiente sesión vamos a presentar un paso a paso de cada uno de los elementos específicos que debe contener la infografía, a modo que ustedes puedan estar mucho más orientados y enfocados en este trabajo. El día de hoy escogerán el tema. Eso les permitirá que de aquí a la próxima sesión ustedes ya hayan investigado acerca de la comunicación, de la ocupación, de todo en la parte de entrenamiento físico, de trabajo físico y actividad física, en farmacología, en fin. Cada grupo, cada monitor tiene un tema a cargo y ese tema los subgrupos lo deberán trabajar de forma grupal. La otra, el otro punto de evaluación es una evaluación virtual de selección múltiple que va a ser nuestro examen final de la cátedra. Ese examen va a partir de un banco de preguntas que las vamos a estar recogiendo de todas las sesiones que vamos a tener. Se va a utilizar un formulario de Google o la plataforma de Moodle, lo que nos quede más accesible para todos los estudiantes. Y esa evaluación tendrá un 30% y se califica de acuerdo a las respuestas, como ustedes ya tienen conocimiento, como son estas pruebas. Y la siguiente evaluación será un video póster, un video póster corto de 3 minutos, que lo hacen los mismos grupos y el tema es el mismo. El video póster debe dar cuenta de ese trabajo que ustedes hicieron en la infografía, es el trabajo final de la infografía, pero en video. Cada grupo, pues que ya les he dicho, está compuesto más o menos de 10 o más estudiantes, va a realizar un video que pueda ser publicado en YouTube. Eso implica que debe cumplir con unos requisitos de información mínima y todas las autorizaciones para que el video pueda ser publicado. De igual forma, en la siguiente sesión, tanto la infografía como el video póster, ustedes van a tener la información relacionada con el paso a paso y de los contenidos que debe tener cada una de las dos actividades o de los productos que van a presentar. Y este último producto se califica a través de unos jurados quienes manejarán una rúbrica de calificación y el valor de esta evaluación es del 35%. Y de allí, de estas tres actividades, saldrá nuestra nota final de la cátedra de Manuel Ancisa. Muchas gracias. Esto es lo que hoy quería comentarles. Entonces, pues en principio quiero presentarles nuestro equipo de trabajo. quiero presentar el equipo de trabajo y quiero contarles que hoy están con nosotros algunos integrantes del grupo Grama que van a estar acompañándonos. Tenemos aquí a la profesora María Fernanda Lara. Profe María Fernanda. Profe Liliana, muchas gracias por esta presentación. Quisiera darle la bienvenida a todos los estudiantes. Pues en el trance estamos muy contentos, muy felices desde el grupo Grama. Esto para nosotros es un sueño poder tener esta cátedra. Y pues vamos a contarles hoy cuál es nuestro trabajo, por qué nuestro trabajo consideramos que puede ser comunicado hacia ustedes y cómo podemos proyectarnos todos en estos temas de adulto mayor. Entonces, profe Liliana, muchas gracias. Y mucho ánimo y estamos muy felices. También tenemos acá con nosotros a la profesora Silvia Cristina Duarte. Profe Silvia. Gracias, profe Liliana. Pues bienvenidos a todos. Me alegra estar hoy en el primer día dándoles la bienvenida. Estamos muy contentos que ustedes estén acá para contarles y que también puedan participar en este proyecto de la universidad y que lo saquemos adelante y que los insumos que salgan de esta cátedra los podamos aprovechar tanto en el hospital universitario como desde el punto de vista de la universidad. Gracias, profe Silvia. Tenemos también a la profesora Beatriz Pena. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí también felices y feliz desde el Departamento de Movimiento Corporal Humano. Vamos a estar apoyando el proceso. Esta es una experiencia que tiene un enfoque interdisciplinario. Es interesante saber que hay estudiantes inscritos de todas las facultades porque este tema de adulto mayor nos compete a todos. El tema ambiente, el tema de ciudad, el tema arquitectura, el tema de salud. Todo confluye para que podamos hacer construcciones colectivas con un enfoque incluyente. Entonces estamos muy contentos y bueno, estaremos durante la cátedra conociéndonos mejor y esperando unos muy buenos productos que van a servir y van a ser de gran utilidad para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Muchas gracias, profe Lili, por la presentación. Gracias, profe Betty. Adicional, antes de irnos y reunirnos en grupos, quiero presentarles el equipo de trabajo. Hoy les voy a quedar debiendo nuestra líder académica, pero tenemos dentro de nuestro equipo de trabajo, tenemos a Jorge Andrés Hernández. Jorge Andrés va a estar detrás de cámaras, ayudándonos en toda esta organización informática. Jorge Andrés, ¿quieres presentarte, por favor? Sí, señora. Mucho gusto. Mi nombre es Jorge Andrés Hernández, soy estudiante de ingeniería electrónica y los estaré acompañando en la cátedra como informático. En las transmisiones y en las transmisiones de Zoom también, en YouTube. Gracias, Jorge Andrés. Ahora les voy a presentar cada uno de los monitores que van a estar liderando los grupos y los subgrupos de trabajo. Entonces, primero quiero llamar a Wendy Paola Arias. Wendy, ¿te presentas, por favor? Sí, señoras y señoras. Buenas noches de ocasión. Ah, no, buenas tardes. Mi nombre es Wendy Arias, yo soy estudiante de geología y soy estudiante auxiliar en general. Voy a estar a cargo del grupo uno. Y ahorita nos vamos a encontrar chicos del grupo uno. Entonces, pues, mi mensaje es bienvenidos todos. Muchísimo gusto. Gracias, Wendy. Muchas gracias. Ahora llamo a Jorge Mauricio Castillo. Jorge, ¿estás por ahí? Bueno, mientras Jorge está con nosotros, llamemos a Cristian Andrés Jaramillo. Perdón, profe, ya, ya me dieron micrófono. Ah, listo, Jorge, dale, dale, dale. Bueno, igual que Wendy e igual que las profes, bienvenidos. Yo soy Jorge Mauricio Castillo, soy estudiante de doble titulación, estoy estudiando lingüística y filología en inglés, y soy el monitor del grupo dos. Entonces, al igual que dijo Wendy, ahorita los estudiantes que hayan recibido el correo del grupo dos, nos vemos y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Jorge. Llamemos a Cristian. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Cristian Jaramillo. Yo soy estudiante de terapia ocupacional de octava matrícula. También soy estudiante auxiliar que va a estar acompañándolos con el grupo tres. Muchas gracias, Cristian. Llamemos a Sebastián Guzmán. Sebastián. Sí, profesor, es que estábamos quedados, qué pena. Tranquilo. Hola, profe, hola a todos. Mi nombre es Sebastián Guzmán, soy estudiante de psicología, ya de novia matrícula. Hola, soy el monitor que está a cargo del grupo cuatro. Ahorita más ratico nos veríamos pues todos y todos allá como para hablar un poquito sobre el tema que nos corresponde y pues también como para conocernos un poco. Entonces, un gusto y pues espero que trabajemos bien este semestrico. Carlos Quiroga. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Quiroga, yo soy estudiante de filosofía y de derecho y pues voy a ser el monitor que voy a estar acompañándolos en el grupo cinco. Entonces, muchas gracias. Gracias, Carlos. José Alejandro Sotelo. Sí, profesor, buenas tardes a todos y a todas. Soy Alejandro Sotelo, estudiante de ingeniería y química en el noveno semestre. Soy el monitor del grupo seis. Entonces, pues cualquier cosa pues con gusto les ayudo a resolver cualquier duda y ahorita nos vemos. Daniel Andrés Cabrera. Buenas tardes. Disculpen la demora, estábamos ya. Mi nombre es Daniel Andrés Cabrera, soy estudiante auxiliar perfección general y pues también soy estudiante ya de octava matrícula de historia. Entonces, los estaré acompañando durante este semestre y seré el monitor del grupo número siete. Ahorita en dos minutos y nos veremos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, y ya para cerrar, me faltaba presentarles a otro integrante del programa que está hoy acompañándonos. Lo acabo de identificar aquí en los participantes. Quiero llamar a Ingrid Yanni Guzmán. Bueno, Ingrid es fisioterapeuta, es coordinadora de rehabilitación y desarrollo humano en el Hospital Universitario. Hoy está acompañándonos como parte también del grupo del Hospital Universitario. Ingrid, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Liliana. Pues ya hiciste la presentación. Entonces, sí, mi nombre es Ingrid Yanni. Yo soy fisioterapeuta de base, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Estoy actualmente como coordinadora del área de rehabilitación y desarrollo humano en conjunto con Liliana en el Hospital Universitario. Y pues hago parte del grupo Grama y también los estaré acompañando en este nuevo inicio de cátedra. Entonces, cualquier cosa que les pueda colaborar, pues también quedo pendiente. Gracias, Ingrid. Bueno, entonces a partir de este momento nos vamos a retirar. Son las 5 y 38 minutos. A las 6 de la tarde volvemos aquí a nuestra conexión de Zoom para abrir con nuestra conferencia del profesor Fernando Galván, José Fernando Galván, vicedecano académico. Tengo los, cada uno de los monitores enviaron un link de acceso para reunirse en grupo. Entonces, les pido el favor que se conecten a ese link. Y a las 6 de la tarde volvemos a estar aquí en el salón de Zoom. Bueno, ya estamos regresando de los grupos. Mientras el profesor, el profesor Fernando está con nosotros. ¿Hay alguna duda, pregunta que quieran hacer? Por el chat las podemos hacer y las vamos respondiendo. Gracias. Hay una mano levantada. No sé si podemos abrir el micrófono, Jorge, para esa persona. El examen final es individual. Es a través de la plataforma de Moodle o a través de Classroom. En su momento, pues, les estaremos informando. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, Sebastián. Yo soy la mano levantada. Mi pregunta es, ahorita que nos dieron los temas para el video póster y para la infografía, pues, me di cuenta, por lo menos en mi grupo, que el tema es demasiado amplio. ¿Eso significa que podemos como darle un rumbo o escoger como especificar un poquitico más el tema para que no quede tan general? Es amplio porque, pues, dentro de ustedes, cada grupo son más o menos 50 personas y cada grupo está conformado por cinco de sus grupos. Por eso es tan amplio. Entonces, la idea es que en esta semana ustedes investiguen un poco acerca del tema para ver hacia qué línea con adultos mayores se pueden ir. Un insumo importante es que ustedes pueden entrar a la página de YouTube del Hospital Universitario Nacional y ver las conferencias de grama. Ahí hay las conferencias, abordan todos estos temas. Entonces, buscar el que se relaciona con el tema que les haya tocado a ustedes y eso les puede dar una mayor orientación. También, adicional a las charlas de grama, hay charlas en la Facultad de Medicina, en la página de YouTube de la Facultad, del grupo de Salud Unal Contigo. Ahí se abordan algunas charlas de adultos mayores que también puede ser un insumo para que ustedes puedan orientarse un poco más. Salen los listados y por nombres ustedes las pueden asociar. La idea es que ustedes primero investiguen para que puedan ustedes mismos ir como haciendo una propuesta un poco más concreta y en la siguiente sesión ya hablamos un poco más de las temáticas y los monitores los estarán orientando. O sea, la idea la vamos a ir desarrollando, ¿vale? Todavía, de hecho, no hemos colocado fecha de entrega de la infografía. Profe, una pregunta más en el chat de Charik. Dice que sí, ¿es posible cambiarse de grupo? No sé en qué, eso yo creo que es posible cambiarse dentro del mismo grupo, pero mantener el monitor. Entonces, pues, el monitor la orienta acerca de eso y es decisión del monitor que le permita pasar a otro grupo, pero dentro del mismo grupo, por favor. Y la última pregunta ya de Leidy, no sé si la alcanzaste a leer. Dice que sí. Sí, la estoy leyendo que hablé sobre un banco de preguntas para el examen final. Es un banco de preguntas que lo vamos a estar recogiendo a través de las preguntas que nos dé cada docente. No creo que pueda ser posible tener acceso al banco de preguntas. Son preguntas genéricas que son el resultado de las charlas de cada una de las conferencias. Lo que sí es que el taller que ustedes realicen está relacionado con las preguntas. Entonces, ese va a ser como el refuerzo para que puedan tener acceso a las temáticas. Todavía no sabemos cuántas preguntas es el examen final, porque, pues, eso depende. Tenemos 16, 15 charlas, 15 temáticas, 15 sesiones específicamente, 14 sesiones, perdón. Y en esas 14 sesiones van a salir 5 preguntas, más o menos. Entonces, pues, todavía no sabemos cuántas preguntas van a ser. No hay bonos de calificación como de asistencia o ensayos. Por eso están las entregas de los trabajos y los talleres. Eso no quiere decir que no tienen que asistir, ¿no? Sí, exactamente. Tienen la asistencia. Los monitores siempre la asistencia. Tienen la obligación porque la asistencia tiene un porcentaje, la cátedra tiene un porcentaje de asistencia. De pronto, lo que sí puede contemplarse son bonos por los talleres, porque son concursos usualmente. Entonces, los que ganen los concursos, pues, probablemente van a tener algún reconocimiento. ¿Cómo se va a partir la asignatura en este NSI en el otro año? Vamos a estar en sesión hasta el día 14 de diciembre, que es cuando salimos a vacaciones y retomamos de nuevo en la semana después del puente de enero, que es la del 11 de enero, si no me equivoco. Las sesiones serán interrumpidas por sesiones alternas de MIP con los monitores como hoy no. Hoy es una excepción porque ustedes tenían que estar, ubicarse en grupos. Ya de aquí en adelante, como ustedes trabajen con los monitores, vamos, ya va, eso ya lo vamos a ir coordinando con cada uno de los monitores. Pero no van a seguir siendo interrumpidas. Vamos a estar en plenaria todo el tiempo. Son exactamente obligatorias. Tenemos, pues, son tres horas, de las cuales usualmente la propuesta es que dos horas sean presenciales y una hora de trabajo independiente. Por eso estamos en grupos. No sé si hay alguna otra pregunta y si no, a partir de este momento le cedo la palabra al profesor José Fernando Galván. El profesor es vicedecano académico de la Facultad de Medicina. Es médico con especialidad en ortopedia. Profesor, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches para ti, profe Liliana. Muy buenas noches para todo el equipo de Grama, todos los organizadores de la cátedra y para todos los asistentes. Entonces, más de 260 asistentes que nos acompañan en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación a contarles y abrir este módulo de experiencias. Que en la primera parte estará a cargo de contarles qué es el grupo de Grama, que lo trataré de hacer en los próximos minutos. Y después entraremos a escuchar a las profes que nos van a contar sobre experiencias exitosas en el marco de la atención al adulto mayor y a compartir con sus familias y sus cuidadores. Entonces, voy a compartirles en los próximos minutos una... Si de pronto me volvieron a bloquear en el otro usuario. En el otro usuario tiene el micrófono apagado, profe, pero creo que puede compartir o no. No, dice que Trion inhabilitó la función de compartir pantalla. Ya, 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 ya creo que ya se la dieron otra vez. Y le, por favor, abran el micrófono tanto a Fernando y a Fernando G, por favor. Ya, profe, pues en principio el profe debería poder activarlo. Ya está en ambos cuentos, está de co-host. Ya, sí, ya se ve el profe. Profe, usted lo puede activar porque ya usted está como co-host, usted lo puede hacer directamente. Listo, ok. Pero no lo está logrando, lo estamos... Ya. Listo. ¿Ya ven un fiche inicial, sí? Sí, señor. Bueno, vamos a dar inicio entonces a compartirles en torno a qué es el Grupo Grama, que es el grupo que organiza en esta ocasión, en este semestre, la cátedra Manuel Ancísaro. Este fiche que tienen ustedes acá es el afiche del primer evento. Es un afiche simbólico porque las personas que están allí representan algo especial para todos y cada uno de los asistentes al primer simposio, los organizadores del Grupo Grama, y pues son los padres de cada uno de nosotros que fueron los inspiradores de este proceso que hoy damos un paso importante con la creación del Grupo Grama. El Grupo Grama se denomina el Grupo de Atención de Excelencia al Adulto Mayor. Es un grupo de trabajo que salió, se surgió en 2018 en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional por iniciativa del equipo de la Bicedecanatura Académica, pero que ha ido creciendo y ha ido integrando a otras facultades y sobre todo se generó en un estrecho vínculo con el Hospital Universitario Nacional de Colombia. Estaba enmarcado en una justificación y una justificación en torno a varias condiciones. Una de ellas es la política de envejecimiento activo de la Organización Mundial de la Salud, que data de 2002. También un escenario en torno a la política pública social para el envejecimiento y la vejez en Bogotá y un documento muy importante que marca la referencia de muchas de las cosas que estamos trabajando, que es la política colombiana de envejecimiento humano y vejez. Si bien empezó en 2015 y tiene plazo de 2015 a 2024 para su proceso y su ejecución, hemos venido trabajándola algunas basadas en ella. Esta política de envejecimiento humano y vejez del Ministerio de Salud tiene cuatro ejes estratégicos, cuatro líneas de acción. Y como ven ustedes, el mismo título de nuestra cátedra está enfocado en buena parte en uno de ellos. Los ejes que tienen de trabajo, la política colombiana está el primero, en la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores, que de alguna manera se va a enfocar en algunas de las sesiones. La protección social integral, el envejecimiento activo y el envejecimiento saludable. Entonces, cuando vieron ustedes el título de la cátedra al que ustedes inscribieron, está enfocado de alguna manera en este eje tres, envejecimiento activo y envejecimiento saludable. Y también en un cuarto punto, que el Grupo Grama centró buena parte de su trabajo, en el eje cuatro, que es la formación del talento humano y a su vez, la generación de investigación en temas relacionados con el adulto mayor. Cuando empezamos a trabajar, analizamos cifras, algunas que van a ver ustedes acá son de Cundinamarca, otras de Colombia, otras de Bogotá. Y en el caso del departamento de Cundinamarca, veíamos cómo la población de adultos mayores tendía cada vez más a envejecer. El número de adultos mayores en Cundinamarca estaba alrededor de 318 mil, siendo un 12% de la población total del país. En esta gráfica, que es tomada del DANE, se puede ver en la parte inferior, perdón, si lo puedo... Bueno, no. Perdón. En la parte inferior, podemos ver cómo de 2005 a 2018, que era este análisis del DANE, la población de mayores de 60 años cambió del 9% al 13.3%. O sea, en 13 años hubo un cambio porcentual importante y también un índice importante, que es el índice demográfico de envejecimiento, cambió del 20 al 40.4. O sea, el índice que lo vamos a describir ahora más adelante, nos muestra la proporción de adultos mayores en relación a la proporción de adultos jóvenes. Esto es una clara muestra del envejecimiento de una población. En el caso de nuestro país, se está mostrando de una manera marcada. Este índice que les hablaba ahorita, el índice de envejecimiento, habla de las personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 años. pasó de 28 en el 2005 a 49 en el 2020. Entonces, se ha ido extendiendo. Progresivamente podemos ver cómo estaba en 12, en 1951 se mantuvo estable como por unos 20 años más. En 1985 empezó a estar en 16 y a partir de ahí se generó una pendiente muy notoria que termina generándose en 2020 unos reportes del 49. O sea, quiere decir que hay 49 personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 15. Eso lo que nos muestra es que en nuestro país, y en general sucede en la mayoría de países del mundo situaciones parecidas, cada vez la población de jóvenes es menor. y empieza a ser la población y la esperanza de vida con el advenimiento de muchísimas técnicas en las diferentes áreas de la salud empieza cada vez más a subir la esperanza de vida. Entonces, eso tiene que estar relacionado con acciones que debamos tomar. Esta gráfica que tenemos acá nos muestra el lado mismo para la ciudad de Bogotá y nos muestra al lado izquierdo de la pantalla en 2005 la población que había con una pirámide, una base de la pirámide ancha, o sea, los jóvenes era bastante ancha y arriba una población que si solo miramos el último número, hablaba de los mayores de 80 años. Entonces hablábamos que teníamos 42 mil mujeres en Bogotá, 24 mil hombres mayores de 80. Estamos hablando de alrededor de 66 mil mayores de 80 años pero si miramos ahora 2021 estamos hablando de 92 mil mujeres y 58 mil, o sea, 140 mil mayores de 80 años y la cifra pues aumenta si empezamos a mirar desde más abajo desde los 60 para arriba. Entonces el cuarto renglón, los cuatro renglones de arriba nos están mostrando un aumento marcado de la población mayor de 60 años que la podemos analizar con los de 80 pero aplica a los de 75, a los de 70, a los de 65, a los mayores de 60 años. Y por otro lado, si ven las dos gráficas, la base de la pirámide a 2021 se empezó a angostar. Entonces lo normal, lo usual es que la base de la pirámide sea como está la gráfica del lado izquierdo. Ancha quiere decir más jóvenes, muchísimo menos adultos mayores. Empezó a angostarse, quiere decir que los jóvenes, o sea, los menores de 20 años cada vez son menos proporcionalmente en cuanto a lo que se tenía previamente. Esto lo que hace es que una población va envejeciendo y que cada vez mayor, cada vez más, la situación que vamos a tener que vernos enfrentados como formadores de salud, como profesionales en torno a la salud, debe estar enfocada hacia estos horizontes. También hay unas cosas que tomamos en torno a la política pública de Cundinamarca por un envejecimiento activo, integral y feliz. Y hablaban ellos en su política pública de mayor protección, mayor participación, mayor autonomía y mayor felicidad de los adultos mayores. Es que todas estas cosas, tanto de Cundinamarca como de Bogotá, como de la política nacional, fueron las que nos llevaron a analizar una situación de las necesidades en la formación de las diversas carreras de nuestra facultad. Y después de nuestra universidad. Acá tenemos estudiantes de varias sedes, de varios niveles de formación, de varias carreras, de todas las facultades, y aplica plenamente lo que pensamos cuando estábamos creando el Grupo Grama. Hay un déficit en la formación en los pregrados y un déficit también asimismo en los posgrados de todas las áreas de la salud, pero principalmente, pero existe un déficit muy importante. Y que en el caso de medicina, que es el área mía, encontramos que no se daba en ningún momento un área específica, o sea, un semestre con una atención especial a la formación en atención al adulto mayor. Entonces, no existe. Hay un semestre, el octavo semestre, que es dirigido a formación de pediatría, completo todo un semestre de pediatría, pero no hay un semestre dirigido al adulto mayor. Sí hay semestres que son para los adultos, pero el adulto mayor puede tener unas condiciones particulares. O sea, deberíamos tener un espacio tan grande como el octavo, en el ejemplo que doy de medicina, para tener formación en torno a los adultos mayores, a su atención particular y al trabajo. Y por otro lado, hay un fenómeno que vemos claramente en la atención. Cada vez que vamos más a los médicos y al personal de atención en la salud, entonces se ve el especialista en un área. Por ejemplo, yo soy ortopedista, entonces cada vez más ya no es el ortopedista integral, sino el especialista en rodilla, el especialista en hombro, el especialista en codo, el especialista en la mano, y solo se centran en ver ese pedacito. Eso mismo aplica para muchas otras áreas. Entonces, el cardiólogo ve estrictamente lo que tiene que ver con el corazón y asimismo cada una de las otras áreas y no hay alguien que los integre. Sabemos que estamos ante un fenómeno de una atención de salud fragmentada y asimismo también se ve en la formación y se ha perdido de alguna manera el norte y eso aplica para todo, pero particularmente para los adultos mayores. Entonces, la motivación a romper con esa fragmentación a que empecemos a trabajar de manera articulada fue lo que dio inicio a la idea que tuviéramos de crear el Grupo Grama. Empezamos a buscar algunos antecedentes en nuestra Facultad de Medicina en comienzo y encontramos como ya desde el 2008 en el Centro de la Comunicación Humana por iniciativa de las profesoras y liderazgo de la profesora Ana Fernanda Lara se empezó a trabajar un proyecto muy interesante que seguramente ustedes van a conocer ahora en la segunda parte de esta sesión cuando hablemos de experiencias exitosas que se denominó Mentes en Acción con un enfoque desde la fonodiología pero dirigido hacia los adultos mayores. Ya lleva más de 50 ediciones de ese programa de Mentes en Acción que no voy a hablar más porque la profesora Ana Fernanda lo hará con lujo de detalles en unos minutos. Y también hay otros programas en nuestra Facultad como el Programa de Atención Integral al Adulto con Demencia que se dio hacia el 2010 como el curso de formación de cuidadores que empezó como 2013-2014 y que se ha venido consolidando y como el Programa de Atención a Personas con Discapacidad y Cuidadores hacia el 2015. Entonces cuando se nos ocurrió crear el Grupo Grama buscábamos de alguna manera cómo articular esos esfuerzos que han sido muy importantes que se han venido dando por algunas otras áreas principalmente fonoaudiología fisioterapia terapia ocupacional pero desde el área del lado de la medicina estábamos de alguna manera aislados entonces era como si cada quien intentara avanzar en ayudar a la formación de los adultos mayores pero de forma aislada y eso fue lo que quisimos cuando empezamos a trabajar en la visa de Canatura de romperlo de crearlo de una forma diferente de empezar a mirar la atención del adulto mayor en el marco de la humanización en la atención en salud o sea de lo que tienen que tener los cuidados de la atención del adulto mayor de lo que se tiene que enfocar en los cuidadores en las personas cuidadoras ya sean familiares o no de ese adulto mayor en todo su entorno pero también viéndolo de una manera integral que no solamente fueran los el área del centro de la comunicación humana como mentes en acción sino que se pudiera dialogar con todos y que en el área de la medicina empezara a voltear a mirar de una manera abierta y de una manera reflexiva incluyente a todas las demás áreas ese ejercicio empezó en medicina pero rápidamente cuando fuimos incorporándonos también nos dimos cuenta que habían esfuerzos grandes que se realizaban en la enfermería y como enfermería tiene una trayectoria gigante en torno al tema de los cuidadores y tienen incluso una marca registrada en torno al tema de los cuidadores y habla de cuidando a los cuidadores en medicina hablábamos de formando a los cuidadores son dos formas de ayudar a este grupo de personas en torno a los adultos mayores entonces a través de todos esos esfuerzos que se venían realizando y algunas acá vamos a ver algunas gráficas de algunos de esos procesos que he mencionado este es mentes en acción aquí estamos con una de las primeras reuniones ahí está la profe María Fernanda en la gráfica de abajo en una de las primeras sesiones de mentes en acción que después poco a poco se fueron consolidando llegando a un número cercano a las 35 ediciones del curso más de 900 participantes 13 años de desarrollo ininterrumpido entonces teníamos una responsabilidad sobre lo ya construido de articular otros procesos y quisimos sumarle un poquito a ese trabajo pues acá está mentes en acción que en la en la pandemia se emigró a la modalidad remota o sea no se paralizó siguió trabajando por otro lado estaban las experiencias en los cuidadores como digo por enfermería cuidando a los cuidadores por nuestra facultad formando a los cuidadores en torno a generar espacios y contribuir al fortalecimiento y a darles herramientas a esas personas que están relacionadas con nuestros adultos mayores también se empezó a trabajar en torno a la reorganización social del cuidado a propuestas en casas barriales este es uno de los proyectos que se realizaron en 2015 de la Universidad Nacional con la Secretaría Distrital de Salud en torno a acumulación de saberes a disposición para compartir y colectivizar saberes y espacios para intercambiarlos con actores de nuestra universidad el siguiente es el curso virtual de cuidadores acá tenemos una imagen de una de las profesoras que trabajó mucho en ese tema del cuidado a las personas mayores la profesora Nancy Landines que fue trabajó en este proceso este libro es realizado en memoria a ella el curso también que fue una líder y lamentablemente ya no nos acompaña la profesora Nancy pero dejó sembrado en sus estudiantes en sus compañeros todas las inquietudes y todo un tesón en torno a trabajar en el cuidado de las personas mayores de alguna manera en esta cátedra también le rendimos un homenaje a la profe Nancy que ayudó a que parte de todo lo que ahora trabajamos y ese enfoque interdisciplinar se diera también entonces va un homenaje también a Nancy y el manual del cuidador de personas mayores que surgió como ese proceso también ella lo empezó y lo culminaron varias de sus compañeras que también nos acompañan en toda esta cátedra Manuel Ancisa en el día de hoy que inauguramos hoy aquí están algunas de las gráficas del curso también esperamos que ustedes además los que les quede gustando que seguramente así será el enfocar toda esta problemática de los adultos mayores después puedan tomar este curso de el cuidado de las personas mayores y entonces vamos a hablar de cómo se creó lo creamos en septiembre de 2018 de la Bicayacanatura Académica convocamos a algunos actores en la búsqueda de generar un grupo interprofesional de la facultad entonces empezamos con las necesidades que ya las mostré un aumento de la población mayor con una experiencia de la universidad de la facultad de la facultad de enfermería y la necesidad de fomentar el trabajo colaborativo e interprofesional teníamos un antecedente previo en nuestras áreas de la salud en las cuales nuestras facultades poco se hablaban más bien competían en las mismas áreas de la salud y en lugar de sumar trabajábamos cada quien de forma aislada y eso sucedía también en nuestra facultad de medicina entonces cuando llegamos al equipo directivo de la facultad de medicina en el 2018 quisimos romper ese y ese fue uno de nuestros retos empezar a que tuviéramos dentro de nuestra misma facultad las cinco carreras poderse armonizar en torno a proyectos que permitieran un diálogo y un trabajo interprofesional y así creció así nació el grupo Grama en la facultad de medicina en primera instancia pero a medida que fuimos creciendo se fue sumando más y más y más grupos entonces solamente hablando de programas de posgrado se empezó con geriatría pero después entendimos que medicina física y rehabilitación jugaba un papel trascendental en la atención al adulto mayor que medicina del deporte también que la maestría en fisioterapia del deporte también y estos son de los programas que en comienzo en el primer año se lograron sumar y que hoy en día aún permanecen y hablando de los programas de pregrado empezamos trabajando con fonoidología fisioterapia terapia ocupacional después entendimos que la nutrición era vital en todos los procesos de adulto mayor y empezamos también a trabajar con nutrición pero después nos pasamos a la facultad de ciencias y encontramos que todo el tema de los medicamentos que lidera en buena parte el profesor Jorge Díaz era vital o sea entender y poderles explicar a los adultos mayores todo lo que va en torno al uso adecuado de los medicamentos y entonces entró farmacia también a formar parte de este grupo por supuesto entró enfermería entró neuropsicología psicología odontología trabajo social y ahora ya incluso se suma otras disciplinas el profesor Dairo Marín que es el decano de odontología forma parte del grupo Grama tiene una experticia en ese tema y es uno de los líderes y los entusiastas que está con nosotros en este proceso de formación y de trabajo esa foto que está ahí es la foto que nos tomamos el día del primer simposio del grupo Grama empezamos entonces a trabajar como un grupo de profesionales de clínicos y también con una apertura de estudiantes de las ciencias de la salud que estuvieron interesados en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de prácticas de innovación y de extensión y empezó como una idea de trabajo colaborativo que ha ido creciendo y se consolida cada vez más y hoy damos un paso importante como este de esta cátedra y lo que buscamos en esta cátedra es invitar a todos los asistentes de todas las áreas de diferentes programas incluso de diferentes salas de la salud que se puedan llegar a integrar y asimismo también a los estudiantes que de otras sedes también toman esta cátedra la invitación que hacemos del grupo Grama es a que se sumen a que participen están abiertos los diferentes procesos no solo los profesionales sino también los estudiantes que quieran llegar a hacerlo entonces la idea es que ustedes seguramente habrán otras áreas que esperamos que se puedan sumar áreas como por ejemplo el diseño gráfico el diseño industrial desde muchas áreas de la ingeniería de otras áreas de las ciencias de las artes de la música que se pueden sumar en este proceso recientemente también se incorporó todo el tema de música y musicoterapia la maestría de musicoterapia y también trabajan algunos procesos conjuntos con nosotros que esperamos que se pueda dar pocas cosas en el país pueden tener la oportunidad de trabajo interprofesional como la universidad nacional nosotros vemos el grupo Grama como una oportunidad de articulación de todas las facultades no solo de la sede de Bogotá sino de todas las otras sedes en torno a un trabajo común y a una causa noble que es la atención al adulto mayor y el cuidado a los cuidadores entonces la invitación que hacemos es a que se sumen cualquier iniciativa es bienvenida en torno a este grupo abierto que es el grupo y hay muchas dependencias asociadas particularmente destacar el centro de la comunicación humana con la participación de la profesora Liliana Ackli que es una de nuestras líderes de la cátedra de la profesora Liliana Neira de Fernanda Lara y otros grupos más como la neurociencia cognitiva el laboratorio del movimiento corporal humano que también ha venido liderando todo el departamento de la ocupación humana el grupo de investigación y el grupo de humanización de salud que se han sumado a todos estos actores entonces la idea de mostrarles que es un grupo interprofesional que logró una fortaleza grandísima a articularse con el hospital universitario varios de nuestros profesores también laboran en el hospital pero otros funcionarios y destaco la participación de Ingrid Yanni que también forma parte de este equipo que está hoy han sabido integrarse y se ha hecho algo muy muy enriquecedor o sea desde la academia la universidad a la práctica y al hospital y por eso se ha podido generar procesos de integración que para nosotros son hoy en día un orgullo como el hospital universitario se articula con la universidad con las diferentes facultades en torno a un objetivo y la atención adecuada del adulto mayor si miramos estas son las esta diapositiva nos ilustra las áreas del hospital hasta de aquí para atrás se ha hablado de las áreas de la facultad y acá son las áreas del hospital también como en espejo muchas en espejo rehabilitación y desarrollo humano medicina interna medicina física y rehabilitación nutrición enfermería neuropsicología trabajo social y farmacia eso es lo que nos ha ayudado es a que algunas cosas que veíamos en un componente teórico lo pudiéramos claramente implementar y claramente apuntarle a uno de los primeros cinco centros de excelencia que va a tener nuestro hospital universitario que va a ser el centro de excelencia en atención al adulto mayor entonces tenemos unos objetivos y algunos procesos que les voy a apuntar de acá en adelante un proceso muy interesante que se llama facultad al barrio otro que son todos los temas de educación en torno a los simposios la participación en eventos como la participación que tuvimos en Silver Expo y muchas otras estrategias de difusión en torno al trabajo encaminado hacia el adulto mayor en esta diapositiva vemos a Ingrid en uno de los eventos en el barrio en el programa facultad al barrio entonces facultad al barrio surgió como una iniciativa de que el hospital universitario y la facultad y la facultad de medicina salieran de sus fronteras salieran de esa reja que a veces nos atrapa y que rompiéramos eso y nos acercáramos a las comunidades aledañas en el 2019 empezamos a trabajar con un barrio que es el que queda al frente del hospital universitario que es el barrio La Esmeralda un barrio de 1200 viviendas con una alta población de adultos mayores mayor a la proporción usual de Bogotá y empezamos a trabajar en este programa facultad al barrio entonces los últimos jueves de cada mes durante todo el año 2019 desde las 7 de la noche hasta las 9 o 9 y media el último jueves de cada mes teníamos un evento y empezamos iniciamos el primero el primer evento con tema de farmacia y era el uso adecuado de medicamentos en el hogar con conferencias dedicadas básicamente a los cuidadores y a los adultos mayores entonces tenemos una población íbamos al salón comunal o sea ellos no iban a la universidad nosotros íbamos al barrio en el salón comunal la foto que ustedes pueden observar abajo es en una de las sesiones en el salón comunal acerca de 80 personas más o menos era la población promedio que teníamos de asistentes y lo que hacíamos era hablar en lenguaje de la comunidad el primero el profesor Jorge Díaz recuerdo muy bien estábamos proyectados para durar hora y media íbamos en dos horas y media y la gente no paraba a hacer preguntas y preguntas en un diálogo enriquecedor para nosotros y para la comunidad con temas como cuál se puede tomar con agua cuál se puede tomar con los alimentos cuál se puede tener tomar al tiempo las pastillas dónde se guardan las pastillas eran algunas de las muchísimas preguntas que durante casi hora y media el público nos hacía o sea el público eran adultos mayores y cuidadores de adultos mayores a partir de esa primera experiencia exitosa continuamos todos los meses siguiendo en ese mismo ritmo y empezamos cada uno a participar después hubo la conferencia de nutrición después la de movimiento corporal la gráfica en la cual Ingrid está allí bailando es una actividad que se hizo de tango y fue la profesora Mena con todo el equipo de fisioterapia fue a hacer que haya un taller en torno al tango el tango y la salud la fisioterapia en el marco de la música y de la danza entonces todas las carreras que mencioné antes cada uno tenía un mes a cargo y hacían su taller fue un fenómeno muy interesante enriquecedor plenamente y empezamos a ver como vecinos de otros barrios aledaños también nos decían bueno ¿por qué solo la esmeralda? ¿por qué no van a Pablo VI? ¿por qué no van a La Soledad? ¿por qué no van a otros? estábamos en ese plan cuando nos llegó la pandemia y nos tocó suspender nuestros talleres presenciales pero ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que hemos tenido y particularmente yo he tenido como profesor de la Universidad Nacional mirar cómo podemos llegar de una manera clara a las comunidades en este caso nuestro vecindario en Bogotá pero la idea es podernos extender ampliamente incluso a cualquier otra localidad estas son algunas de los talleres salud de los huesos y los músculos a cargo del área de rehabilitación o el miedo a caerte que lo dio la doctora Catalina Torres que es una médica geriata que también estaba con nosotros o la profe Liliana Duarte de neuropsicología cuando hablaba de memoria y pequeños olvidos entonces todos estos talleres fueron presenciales en el salón comunal del barrio La Esmeralda ofrecidos por el hospital universitario y ofrecidos por las diferentes carreras de la salud de nuestra facultad estuvimos cerca de 14 que se llama cerca de 14 talleres con esta misma modalidad también le apuntamos a ser visibles en otra área y este es un ejemplo de ellos hicimos varias estrategias de visibilidad de mostrar lo que hacíamos desde la universidad este es uno de ellos la participación en Silver Expo Silver Expo es una feria de entretenimiento y bienestar a personas mayores una feria muy grande que se hace en Corferias en ese año 2019 estuvimos acá el 9, 10 y 11 de agosto fue el stand mal visitado de toda la feria de la universidad nacional y el del programa y logramos mostrar lo que estábamos haciendo mostrando esa manera interprofesional un trabajo muy interesante en torno a la proyección del trabajo y la integración de diferentes carreras y facultades entonces ¿en qué estamos hoy en día? tenemos unos objetivos claros uno de promover la salud de la población de los adultos mayores el segundo de ofrecer un espacio de formación a los estudiantes de la universidad y que observen claramente la educación en el marco del curso de vida pero también que vean claramente el mensaje del trabajo interprofesional antes de la pandemia cuando teníamos la oportunidad de compartir los espacios que usualmente eran los martes a las 8 de la mañana empezamos a revisar tema por tema y casos clínicos y era muy enriquecedor ver cómo no solamente estaban los profesores que de diversas profesiones daban su misión sobre algunas problemáticas sino lo más satisfactorio era ver ese auditorio lleno de estudiantes de las diversas carreras que estaban entremezclados aprendiendo de todos los profesores pero también compartiendo y dejando claro el mensaje que así como aplica para los adultos mayores aplica para muchísimas otras cosas claramente el diálogo interprofesional es el mensaje principal que queremos dejar en el grupo grama entonces fomentar el trabajo interprofesional de las disciplinas y los programas de la facultad es uno de nuestros principales objetivos y también empezar a generar la articulación y el tejido social con las localidades con las comunidades en la universidad nacional somos muy buenos en formar excelentes profesionales pero se nos ha olvidado quizás el diálogo y la apropiación social del conocimiento y en la facultad de medicina uno de los nortes a los que le estamos apuntando es principalmente a eso a llegar a las comunidades a través de diferentes estrategias facultad del barrio es una de varias de las metas que tenemos propuestas también todos los procesos de divulgación del conocimiento los programas que tenemos de facebook y de youtube de lives que tenemos los trabajos en las emisoras en una al radio todos esos procesos son procesos de apropiación social del conocimiento y que en este caso en adulto mayor es una de nuestras metas y también generar procesos de formación a los cuidadores de los adultos mayores estamos convencidos en el grupo grama que ayudar a formar a los cuidadores a capacitarlos de una manera adecuada para que ese cuidado no sea un marco de sufrimiento y de errores sino que tengan unos conocimientos es una responsabilidad nuestra como universidad nacional entonces les hemos estado apuntando a eso a formar de manera adecuada a los cuidadores para que ellos puedan tener éxito en su proceso y para que finalmente esos adultos mayores se vean beneficiados de un proceso integral entonces ¿qué estamos jugando? ¿qué le estamos apostando nosotros a facultad al barrio? ya estamos planificando cómo en el 2022 volveremos de forma presencial a todos esos talleres no sólo en el barrio de la Esmeralda sino también en otros barrios de la localidad en principio también las charlas las conferencias que son todos los martes a las perdón los martes cada 15 días a las 8 de la mañana estamos articulados con todo el proceso de Mentes en Acción con Telegrama que es una alternativa que tenemos de hacerlo también ahora por Telemedicina tenemos un proyecto muy interesante que todo el equipo del hospital universitario liderado por la profesora Silvia Duarte por Liliana por Ingrid estamos en el norte de que nuestro lema se llama HUN amigo del adulto mayor o sea un hospital universitario amigo del adulto mayor estamos caminando hacia allá se están dando pasos importantes y esperamos que nuestro hospital se pueda destacar en un corto plazo como un hospital amigo del adulto mayor y otros programas de la facultad como Facu Saludable de todo el área de movimiento corporal humano la profe Beatriz y todo su equipo que viene trabajando en torno a escenarios también parecidos en el hospital además de ser un hospital amigable estamos trabajando en generar todas las consultas especializadas del hospital universitario de fisioterapia terapia ocupacional FOMO trabajo social fisiatría psicología neuropsicología y todas las áreas que lo pueden llevar a generar que nuestro hospital sea líder en el tema de atención al adulto mayor hacia allá le estamos apuntando en el marco de una metodología innovadora de estar atentos a todo lo que la pandemia nos ha generado de lo que la pandemia nos ha impuesto pero también nos ha enseñado en el marco de una perspectiva interprofesional estamos convencidos en el marco de lo que trabajamos en grama que también trabajamos en el proceso de humanización en salud que todos estos fenómenos de atención al adulto mayor deben estar centrados en la persona pero en la persona es el paciente pero también es la familia y también son los cuidadores y también se debe estar enfocado en todos los que participan en los procesos de atención de alta calidad entonces un proceso de atención enfocado en una mejor calidad de vida en un proceso humanizado y sobre todo como volvemos al título de esta cátedra de un envejecimiento activo y saludable son los objetivos principales de nuestro grupo grama estas son las conferencias en el lado izquierdo están las que eran presenciales en el lado derecho están varias de las que hicimos virtuales la invitación a todos los que se interesen en en los contenidos de adulto mayor es que todas estas conferencias cerca de 20 conferencias están alojadas en la en el canal de youtube del hospital universitario acá están solo dos ejemplos pero ustedes se pueden gozar son conferencias de 40 minutos aproximadamente acá está la del decano Dayro Marín el doctor Dayro Marín nos hablaba en torno a la salud oral de la persona en cuidados paliativos y cómo manejar eso son cosas que que con los contenidos básicos al alcance de todos incluso no estudiantes del área de la salud entonces los invito a que disfruten tanto esa como la otra que aparece allí que es el movimiento deporte de envejecimiento de Camilo Poeja y que se disfruten otras de las otras 20 conferencias que están alojadas allí en ese canal a través de los correos que les vamos a estar enviando de la cátedra a todos ustedes también les estaremos enviando estos videos para que ustedes también los puedan ver los puedan apropiar y sobre todo los puedan divulgar con sus comunidades cada uno de las de esas conferencias ha sido fruto de un trabajo gigantesco del grupo grama de las personas que forman parte del grupo preparando contenidos para que estén al alcance de todas las comunidades no solo profesionales de la salud también todos los cuidadores los pueden ver son contenidos muy básicos que esperamos que ustedes los puedan disfrutar pero sobre todo que los puedan compartir y socializar en sus comunidades en sus ciudades en todas las sedes donde estamos llegando con esta cátedra también varias de las otras estrategias que trabajamos fueron los simposios hicimos un primer simposio del 7 y el 8 de junio de 2019 ese primer simposio fue en la facultad de medicina el título era simposio grama de atención integral al adulto mayor con una excelente asistencia con una posibilidad de hacer esfuerzos iniciales de generar trabajo interprofesional con muchas anécdotas que nos dejó ese evento después tuvimos el año siguiente ya en pandemia el segundo simposio ya en el marco de virtual adulto mayor reflexiones y propuestas en el marco del confinamiento entonces fue en octubre nos veíamos en el marco que nuestros adultos mayores estaban encerrados que no podían salir por cuidar su salud les tocaba quedarse de alguna manera recluidos en sus casas y veíamos todos los efectos que eso estaba generando sobre los adultos mayores en eso se centró este segundo simposio y el fin de semana pasado tuvimos el tercer simposio nacional grama y nos apuntamos a hacer el primer simposio internacional y ese simposio se tituló la década del envejecimiento saludable una respuesta interprofesional fue octubre primero y dos tuvimos seis invitados de Chile de Venezuela de diversos países estuvieron acompañándonos de Argentina compartiendo experiencias y nosotros aprendiendo pero también mostrando el camino que como universidad nacional hemos recorrido entonces eso de los simposios también es otra línea que le estamos apuntando en torno a nuestro grupo y a qué le estamos apuntando en este 2021 y 2022 retomar todo el trabajo de facultad del barrio aquí están algunos de las actividades que hemos realizado de forma virtual desde la música y el adulto mayor pasando por el Tai Chi al barrio las historias del campo la atención en el adulto mayor con enfermedades crónicas que nos dio la profesora Leonor con todo este trabajo que hemos venido realizando estamos haciéndolo virtual ahora y con un paso y seguramente a futuro combinando las estrategias virtuales con las estrategias presenciales y también hemos continuado y no podemos olvidar de dónde fueron las bases de todo este proceso y seguramente seguiremos articulando seguiremos trabajando con todos los programas que existen en nuestra facultad desde el programa de acompañamiento en ejercicio físico el programa Mentes en Acción nos sentimos muy orgullosos Facu Saludable igualmente y todos esos programas que en nuestra facultad existen y que han sido en lugar de seguir aislados se ha dado un proceso de sinergia y nos ha ayudado a crecer en torno a este grupo interprofesional estamos apuntándole a tres escenarios ahora hacia el de docencia con la cátedra Manuel Lanzizar para nosotros es motivo de orgullo que nuestra propuesta de tema de adulto mayor de envejecimiento activo y saludable de mandar un mensaje a los estudiantes de que hay un camino a recorrer y que ese camino debe ser de manera transdisciplinar interprofesional que seguramente todas las otras carreras además de las que mencioné acá se podrán sumar y nos podrán ayudar eso llevó a que fuera escogida como el tema de la cátedra de sede Manuel Lanzizar y estamos seguros que seguramente muchísimos de ustedes terminarán interesándose y sumándose a este proceso del adulto mayor también estamos trabajando en asignaturas asignaturas tanto teóricas como prácticas en el hospital nuestro pero también en cada una de las facultades para que de manera integrada todas y cada una de las facultades podamos generar en torno a sumarnos el modelo de investigación y el modelo específico por áreas interprofesionales lo estamos trabajando la consolidación como grupos de investigación es uno de los objetivos el integrarnos cada vez más con las facultades como ciencias sociales ciencias humanas perdón desde el comienzo se integró todo el área de psicología el área de trabajo social todo el aspecto de neuropsicología estuvo integrado desde el comienzo del grupo y es uno de los puntos a trabajar entonces hago énfasis en esa articulación con las facultades odontología enfermería las cinco carreras nuestras de medicina todas las áreas de ciencias humanas que se han sumado como acabo de mencionar también todas las áreas de otras como farmacia que se han venido articulando seguramente nos falta camino por recorrer es un proceso que empezó apenas en septiembre del 2018 o sea llevamos tres años trabajando y que a medida que vayamos avanzando se va a ir enriqueciendo seguramente todas las observaciones que ustedes nos hagan en esta cátedra servirán para enriquecer el camino de este grupo y también les apuntamos a la implementación de la unidad de atención en el adulto mayor y a generar el hospital universitario como un hospital amigo del adulto mayor a eso le estamos apuntando hace dos semanas el director del hospital nos anunciaba que tan pronto empezó a ceder la pandemia en nuestra propuesta de tener una unidad especializada de atención al adulto mayor donde el trabajo interprofesional sea la sumatoria y sea el norte se dio la semana pasada también estábamos muy contentos porque nos anunciaron eso ya un área específica del segundo piso del hospital va a ser destinada a la unidad de atención al adulto mayor con ese enfoque con la posibilidad de participación de muchas facultades incluye también ya va a tener un rol importante la maestría en psicoterapia la facultad de artes también se va a sumar a toda esta área de diseño va a tener un papel importante en todo este proceso entonces este proceso de un hospital amigo del adulto mayor en el marco de una unidad también se convierte en un sueño entonces ya para cerrar y darle paso a nuestras profesoras que nos van a compartir experiencias y cosas en torno al adulto mayor queremos dejar un mensaje de que nuestra apuesta desde la facultad de medicina en mi caso como vice decano desde la apuesta del grupo grama un grupo interprofesional interfacultades interinstitucional con la universidad nacional y con el hospital se dé en torno a una apuesta por el trabajo interprofesional si somos 11 facultades solo hablando de la sede de Bogotá nadie ninguna entidad universitaria tiene la posibilidad de generar la fuerza que podemos lograr como universidad nacional la pandemia nos enseñó que es tiempo de sumar la única forma de salir adelante en el marco de la pandemia fue eso sumando esfuerzos dejando prevenciones y dejando prejuicios y empezar a sumarnos y articularnos entre todos los estamentos trabajadores estudiantes profesores egresados en torno a un norte y a salir adelante en la pandemia y así mismo nos enseña que nos tenemos que unir como facultades y nos tenemos que generar como también como sedes entonces nuestro lema en la facultad de medicina y también se aplica en el grupo grama es tiempo de sumar de manera que están todos ustedes los asistentes a esta cátedra invitados a sumarnos a esa estrategia a crecer como universidad nacional a crecer como una universidad que integra sus sedes que integra sus facultades y ese mismo proceso de crecimiento que seguramente nos hará imparables es lo que podremos llegar a sumar grama es un ejemplo del trabajo interprofesional entonces gracias a todas las profes Liliana y a todos los organizadores de la cátedra por este espacio para compartir este mensaje de crecimiento como universidad y bienvenidos todos los estudiantes a este proceso como mencioné antes todos sus aportes nos harán crecer todas las críticas constructivas a lo que mostramos hoy serán en torno a escenarios que nos permitan generar procesos de construcción colectiva en el grupo de humanización que tengo la oportunidad de coordinar en la facultad de medicina que llevamos ya 5 años gran parte del enriquecimiento del proyecto se ha debido de los aportes de los estudiantes entonces estamos seguros que en el caso de grama los aportes de los estudiantes nos van a permitir también crecer de manera que estamos contentos nosotros como profesores poder compartir con ustedes en el marco de una construcción colectiva muchísimas gracias a todos a las profesas organizadoras y a todos los asistentes por estos minutos para poder compartir este mensaje muchísimas gracias si nos quieren seguir estos son los puntos de seguimiento grama un al en facebook grama yo en el piso en instagram grama un al en twitter y el correo grama arroba un al punto de punto todas las sugerencias las críticas todas son bienvenidas los aportes la integración a sumar que es la invitación que queremos hacer muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde que disfruten ahora el fragmento que sigue con las profesoras y que la cátedra sea de enriquecimiento profesional para todos para ustedes y para nosotros muchísimas gracias gracias hay una pregunta en el chat que nos la hace juan francisco dice que si hay algún proyecto en vigencia para incluir una asignatura obligatoria relacionada con la geriatría con la geriatría en el pensum de medicina si si estamos trabajando particularmente trabajando en la reforma curricular de la carrera de medicina hay dos iniciativas una de ver todos los procesos de forma transversal integral o sea que así como vemos los procesos por ejemplo de la bioquímica de la fisiología se empiezan en cada uno de esos espacios a entender también todo desde el punto del adulto mayor o sea que la bioquímica también tenga su parte de adulto mayor la fisiología la anatomía que empezamos a comprenderlo pero también verlo además de que lo vemos de manera transversal lo podamos ver en algún espacio específico ubicado así como dice el ejemplo de la pediatría la población la pirámide poblacional nos obliga que tenemos que estar preparados ustedes van a estar los profesionales que les va a tocar vivir cada vez mayor número de adultos mayores y de esa manera debemos trabajar en brindar la capacitación pero no solo es medicina sino es en todas las áreas de la salud o sea estamos convencidos de que ese debe ser el norte gracias profe fernando hay un comentario y se me perdió la persona que lo hizo pero dice que pues que muy interesantes todos nuestros programas pero que hemos dejado un poco de lado la parte de salud mental usted que opina de eso profe lo hemos trabajado digamos que psicología como mencioné neuropsicología han estado desde el comienzo han sido parte integral desde que comenzamos a trabajar también trabajo social creemos que nos hace falta integrarnos más con sociología por ejemplo también psiquiatría lo debemos integrar todos los procesos de psiquiatría todos los temas de demencia los temas de depresión son fundamentales como mencioné durante la conferencia este es un proceso de construcción colectiva y el norte debe ser que nos integremos todos así como recientemente se integra artes con musicoterapia con la música con diseño seguramente otras irán sumándose a fortalecer bienvenidas todas las sugerencias que tengan todas las observaciones que tengan durante este semestre nos ayudarán a crecer entonces estamos apuntando a esa construcción colectiva y todos los aportes son bienvenidos así es profe Fernando y una última pregunta que nos hace Cristian Piñérez que es ¿cómo se integra la parte de la musicoterapia con el adulto mayor? ¿cómo lo vemos? empezamos a trabajar con algunas actividades de personas relacionadas con nosotros en el hospital en musicoterapia la maestría de musicoterapia y el grupo de música y la facultad de artes se empezaron a sumar principalmente a un proyecto que era la unidad de cuidado crítico entonces en el tema empezamos con cuidado crítico pero empezamos ahora a trabajar también en la música hay una tesis que una estudiante de la maestría Lina Ladino va a empezar a trabajar en temas de cuidados palativos y también de adultos mayores la idea poco a poco es integrarlo hay proyectos que se están sumando recientemente estamos convencidos que la música y la musicoterapia como han estado en dos o tres de las conferencias que hemos dado este año están muy relacionadas con los procesos desde el punto de vista ocupacional desde el punto de vista cognitivo y emocional de los adultos mayores creo que nosotros estamos convencidos de que la música va a ser un papel fundamental hay una pregunta que alcancé a leer el profe Lili antes de irme que dice ¿cómo se pueden vincular los estudiantes al proyecto? Nuestra invitación es que se sumen a ello nos pueden escribir si alguien tiene alguna iniciativa de las diversas carreras que hay que dicen yo soy de cualquiera de ciencias de ingeniería de diseño cualquier carrera de todas de derecho la que sea nos pueden escribir al correo grama arroba unal.co y pueden escribirnos ahí y decirnos yo soy estudiante de derecho y quiero participar en torno aportando el tema de los derechos de los adultos mayores y cómo fortalecer cualquiera dije derecho por solo dar un ejemplo pero puede ser cualquier carrera de cualquier sede nos pueden llegar a sumar nos preguntan ahí sobre las comunidades rurales digamos que son el norte creo que tenemos que empezar a trabajar allá había un proyecto que teníamos en torno a trabajar comunidades rurales de anapoima pero muchas otras en el resto del país lo podemos sumar digamos que de todos los comentarios que están saliendo nos están surgiendo más ideas y más metas y más proyectos para trabajar la diversidad cultural por supuesto Laura Camila que también le estamos apuntando allá es un proceso que debemos continuar trabajando me agradan mucho los comentarios que están porque algunos nos ven algunas cosas las hemos pensado otras tendremos que incluirlas y seguramente a través de la cátedra los aportes que nos van a hacer y las miradas de 250 estudiantes nos tienen que hacer crecer como uno entonces creo que es un momento histórico para el grupo Grama poder recibir las miradas las críticas las sugerencias de 250 estudiantes de todas las sedes que están participando hoy de todas las carreras en torno a la concientización del trabajo interprofesional en este caso enfocado al adulto mayor y sus cuidadores entonces muchísimas gracias creo que nos toca parar acá porque si no la profe María Fernanda en la profe León no van a poder hablar hoy pero bienvenidas hay otras chao profe Fernando muchísimas gracias nos ha dejado claro que hay mucho por trabajar las puertas están abiertas para todos y esto definitivamente se trata de trascender y de llegar de una forma positiva a todos nuestros adultos mayores muchísimas gracias por habernos contextualizado por haber compartido la historia del Grupo Grama y todo lo que hemos venido haciendo y cómo hemos venido avanzando en todo este tiempo porque es tiempo de sumar profe Fernando muchísimas gracias queremos compartir el video del Grupo Grama en este momento Jorge tienes en este momento ya puedes compartir el video para que todos los estudiantes conozcan ya para cerrar este espacio y dar inicio a nuestro panel gracias profe Fernando y buena noche muchas gracias a ti por el espacio nos alarguemos un poquito pero creo que vale la pena dar el contexto en torno a lo que viene para nosotros muchísimas gracias si es profe gracias Grupo Grama Grupo de Excelencia en la Atención del Adulto Mayor Somos un grupo de profesores estudiantes y profesionales de las ciencias de la salud interesados en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de la atención la investigación innovación y extensión Grama surge en 2018 como un programa para la articulación del trabajo colaborativo de diferentes programas de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Colombia y se convirtió en una apuesta de trabajo a la que se vinculó el Hospital Universitario Nacional Grama es un espacio para el trabajo interprofesional de las facultades de Medicina Enfermería Ciencias Ciencias Humanas y Odontología con sus respectivos programas de pregrado como Terapia Ocupacional Nutrición y Dietética Fonoaudiología Fisioterapia Farmacia Trabajo Social Enfermería Psicología y Odontología así como las especialidades de Geriatría y Medicina Física y Rehabilitación A este grupo se vinculó el personal de los mismos servicios del Hospital Universitario Nacional convirtiéndose en un grupo sólido pionero e innovador Uno de los principales objetivos del grupo ha sido el intercambio de saberes lo que motivó el primer simposio Atención Integral al Adulto Mayor en junio del año 2019 en el que se contó con la participación de más de 100 profesionales interesados en el tema y en el que se generaron alianzas interprofesionales consolidando al grupo como referente en investigación y atención al adulto mayor En el año 2020 se realizó un segundo simposio denominado Adulto Mayor Reflexiones y propuestas en el marco del confinamiento que permitió continuar los diálogos entre profesionales y avanzar sobre la nueva realidad retos y desafíos propuestos durante la pandemia por COVID-19 Con el objetivo de ampliar el conocimiento y compartir experiencias en el año 2021 se da lugar al tercer simposio nacional y primero internacional llamado La Década del Envejecimiento Saludable Una Respuesta Interprofesional El grupo Grama fue uno de los oferentes centrales en la primera feria de servicios dirigidos al adulto mayor Silver Expo de Corferias en agosto de 2019 y en el 2020 fue invitado nuevamente a hacer parte de la segunda edición de esta feria Grama comprende la importancia del tejido social por lo que ha emprendido acciones para mantenerse presente en las comunidades y promover la construcción de redes de apoyo por ello ha desarrollado Facultad al Barrio una iniciativa que lleva la voz de los expertos a espacios participativos Inicialmente se realizó en modalidad presencial los últimos jueves del mes de 7 a 9 pm con la asistencia de 35 personas mayores en promedio En el 2021 reiniciamos a nivel virtual los últimos jueves de 5 a 6 pm con el trabajo de estudiantes En la actualidad se continúa con el trabajo de promoción y prevención a través de charlas y conferencias virtuales abiertas en redes sociales que se realizan un martes cada 15 días de 8 a 9 de la mañana a través del canal YouTube del Hospital Universitario Nacional y del Facebook de Grama Se han realizado 32 charlas que permanecen en las plataformas digitales garantizando el acceso de todas las personas interesadas Se proyecta que en mayo de 2022 se reanudarán las sesiones presenciales los últimos jueves de cada mes en espacios cercanos a la Universidad Nacional y el Hospital Universitario En el mes de octubre del 2021 daremos inicio a la cátedra de sede Manuel Ancízar sobre adulto mayor hacia un envejecimiento activo y saludable espacio en el que se espera llegar a 300 estudiantes de la sede de Bogotá interesados en las personas mayores El propósito del Grupo Grama es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores el contar con un grupo de profesionales capacitados y con intereses específicos en este rango etario permite ofrecer atención de calidad centrada en la persona con altas calidades humanas y con el sello de la Universidad Nacional de Colombia a partir de trabajo interprofesional El trabajo de Grama ha facilitado que el Hospital Universitario adopte la política de Hospital Amigo del Adulto Mayor El Grupo Grama a partir de su propuesta innovadora de atención al adulto mayor centrada en la persona pretende cambiar el estereotipo de exclusión aislamiento y abandono a esta población mediante la atención integral combinando iniciativas que provienen desde las personas mayores para otras personas mayores de la mano de la formación de estudiantes de profesionales de la salud posicionando los conceptos envejecimiento activo y calidad de vida En el largo plazo se pretende que este grupo sea reconocido como referente en la atención integral de las personas mayores siendo el Hospital Universitario Nacional un centro primario de atención especializada y que junto con acciones de difusión del conocimiento a la población general contribuya a generar una sociedad más inclusiva con los adultos mayores en el marco de la excelencia académica al servicio de los colombianos de los colombianos a que nos acompañen en este conversatorio donde pues queremos definitivamente contarles todo ese trabajo para que ustedes se motiven mucho más a estar con nosotros Muy buenas noches profesoras Profe María Fernanda Profe Silvia Profe Betty Profe Leonor ya la tenemos conectada Buenas noches profesora Liliana y buenas noches a todos Bueno La profesora María Fernanda Lara es fonaudióloga y actualmente se desempeña como secretaria general de la Universidad Nacional También tenemos a la profesora Silvia Cristina Duarte quien es la directora de Bienestar de la Facultad de Medicina y la profesora Beatriz Mena fisioterapeuta quien es directora del Departamento de Movimiento Corporal Humano y la profesora Leonor Luna Torres quien es profesora de la Facultad de Enfermería Profe de una vez vamos al tema y quiero pues que ustedes me cuenten primero qué fue lo que las motivó hoy las he llamado porque ustedes son líderes desde cada una de sus áreas han desarrollado proyectos muy interesantes con adultos mayores pero la primera pregunta que les quiero hacer es qué las motivó a trabajar con adultos mayores profe María Fernanda si su nombre se quiere iniciar bueno pues mi motivación es extraña porque llegó de unos estudiantes en una nosotros en el centro de la comunicación humana que cumple ya 31 años siempre habíamos atendido niños y atendíamos adultos pues cuando llegaban con algún trastorno pero adultos mayores no para nosotros era una población del todo desconocida y un día se acercaron un grupo de estudiantes y llegaron con esta propuesta con el nombre y todas ellas llegaron con el nombre en su cabeza entonces ellos dijeron no queremos que se llamen mentes en acción y queremos hacer un programa así como hacemos los programas de los niños para trabajar habilidades cognitivas lingüísticas hagamos un programa para personas mayores y pues en ese momento a nosotros a mí me pareció yo decía bueno pero ¿cómo hacemos? nosotros empezamos a hacer el trabajo de referenciación de estudio y la verdad ha sido un trabajo súper agradecido el trabajo obtuvo el premio Otto de Greif al mejor trabajo de grado de toda Colombia en el área de la salud en ese año las estudiantes fueron premiadas con su maestría les financiaron su maestría y una que está en Estados Unidos ya trabajando dos que están trabajando acá en Colombia como profesoras y pues quisiera contar esa historia para que vean y hoy estoy muy contenta de ver lo que ha hecho Grama porque miren como la iniciativa de los estudiantes va creciendo se va alimentando y va llegando hasta este punto entonces todas estas ideas cuando uno ve que están cada una de las ideas de ustedes como estudiantes fíjense que si uno las riega las alimenta pues la universidad es el mejor sitio del mundo para hacer realidad los sueños profe Beatriz cuéntanos que 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 las motivó que te motivó para trabajar con adultos mayores bueno yo creo que también digamos compartiéndola y escuchando la experiencia además que hacía como ese recorrido y yo me puse a hacer como una especie de línea del tiempo y aparece el año 2004 en el que nosotros tenemos la oportunidad de hacer un proyecto de investigación en conciencias en el que empezamos a trabajar un tema que si un proyecto que tuvo éxito fue catalogado como experiencia exitosa en conciencias que se llamaba modelos de movilización social para disminuir el sedentarismo entre regiones del país de ahí digamos hubo dos cosas muy interesantes que sucedieron una es que se hace una propuesta y cuando hablamos de movilización social es que estamos pensando que sean las mismas comunidades las que empiecen a trabajar pero otra cosa muy interesante fue que hacemos una alianza con una ONG que trabaja el tema de ciudad humana y en ciudad humana ellos empezaron a acercarnos al tema de ambientes construidos ambientes naturales empezamos a ver el tema de la política pública que estaba alrededor del tema y a partir de ese trabajo con otras áreas de conocimiento como que uno se le abre la mirada y empieza uno a ver como un abordaje que tiene que ser multidimensional y que tiene que ser visto desde diferentes perspectivas cuando hacemos ese trabajo empezamos a hacer una propuesta que tenía un componente práctico y para sorpresa nuestra muchas de las personas que se vincularon eran personas mayores personas que están en ese proceso en el que están ya digamos saliendo que van a empezar su proceso de jubilación y que empiezan a pensarse en la posibilidad de que tienen que dedicarse un poco más de tiempo entonces ese debería que ha sido uno de los elementos importantes y el otro pues yo creo que la cercanía que tengo a nivel de mi familia porque pues una anécdota muy es divertida porque cuando yo estaba estudiante de fisioterapia mi abuelito paterno pues tiene una enfermedad crónica y está enfermo en el Chocó yo estaba como un quinto semestre nomás y mi papi cuando ve que su papá está enfermo me dice mija usted que está estudiando fisioterapia tiene que ir atender a su abuelito yo le decía pero yo hasta ahora estoy en la universidad y yo todavía no tengo los conocimientos yo no sé pero allá por lo menos usted en el Chocó imagínese estamos hablando cuando hablaron de ruralidad pero allá en el Chocó no hay fisioterapeutas y usted por lo menos tiene cinco semestres vaya y lo atiende y es un reto muy interesante que tuve que enfrentar siendo estudiante y eso creo que es una de las motivaciones que también me lleva a eso y si me preguntan a hoy pues sí vengo de una familia longeva mi mami tiene ochenta y cuatro años mi papi tiene ochenta y nueve años y tengo una abuela todavía a la edad que yo tengo tengo mi abuelita de ciento cinco años y me ha enseñado muchas cosas y me enseñó que cuando uno tiene un buen estilo de vida y vive de una manera equilibrada pues puede durar mucho tiempo entonces sí me apasiona el tema de las personas mayores porque son muchas las enseñanzas que me han dado en mi trayectoria profesional esa sería mi mi experiencia que les puedo compartir Gracias Profe Beatriz ahora llamemos a la Profe Silvia que nos cuente qué la motivó a trabajar con adultos mayores Bueno gracias buenas noches para todos pues yo comparto dos cosas uno creo que mi familia creo que la relación con mis abuelos ha sido fundamental ya no están acá pero creo que tuvimos una relación muy estrecha que hizo que siempre tuviera muy como mucha afinidad para entablar relación con adultos mayores compartimos arte literatura viajes y eso hizo que que nos acercáramos mucho y tuviera esa afinidad y el segundo punto es que cuando mientras estudiaba terapia ocupacional una de mis prácticas fue obviamente la del área de geriatría en adulto mayor y nos fue súper bien en el proyecto de las huertas caseras y los cultivos hidropónicos trabajando con adultos mayores y tuvimos total éxito y todo el mundo conocía lo que hacía terapia ocupacional con adultos mayores gracias a esas huertas caseras y a que los adultos mayores eran felices trabajando y realizando actividades que para ellos eran conocidas y se sentían digamos que podían mostrar sus capacidades y sus habilidades y al vender todos esos productos y tener todo ese éxito ellos se sentían alegres de vivir y compartíamos momentos felices entonces a partir de esas dos experiencias creo que está y sigue latente mi amor por trabajar con adultos mayores gracias profesilla y ahora llamo a la profesora Leonor Luna que nos cuente su motivación para trabajar con adultos mayores bueno primero que todo quiero saludar a los participantes en la cátedra que hoy se inaugura e invitarlos a que nos unamos a construir una nueva cultura de la vejez y el envejecimiento toda vez que esta experiencia les va a dar elementos para ser parte de esa gran iniciativa que la sociedad colombiana necesita respondiendo la pregunta que me hace la profesora Liliana hay 13 eventos o 3 momentos de mi vida que quizá me marcaron para trabajar con los adultos mayores y por los adultos mayores por un lado mi abuela materna y paterna porque con ellas compartí en mi niñez momentos inolvidables personas muy consentidoras muy dedicadas muy amorosas con sus nietos en segundo lugar mientras hacía mi maestría en educación de adultos y un tercer elemento que yo lo pondría casi que en el primer plano es mi modelo y mi inspiración para trabajar por los adultos mayores y con ellos es mi madre una anciana de 97 años ya casi 98 que es una mujer muy vital muy optimista muy echada para adelante como dice ella y que le da a uno verdaderas lecciones de vida y un legado que ha dejado a muchas generaciones y a quienes han tenido el privilegio de contar con su amistad y con su compañía son los tres hechos o los tres motivaciones que cada vez aumentan yo hay dos años trabajando desde la academia con población adulta bien profe leonor muchísimas gracias profe maria fernanda y profes de todas esas experiencias que han tenido en el trabajo con el adulto mayor y todos esos proyectos que ustedes han realizado cuál consideran que fue el más exitoso y por qué profe maria fernanda yo quisiera no por exitoso sino por especial yo quisiera recordar a Nancy Landines Nancy era fisioterapeuta y con ella hicimos un proyecto muy bonito que fue un proyecto de atención al adulto mayor con demencia nosotros empezamos con Mentes en Acción con adultos sanos y empezamos a ver que llegaban muchos adultos con demencia y que no había pues nada desde la universidad que brindara a ellos más allá del diagnóstico o sea los evaluábamos los diagnosticábamos pero no teníamos nada más entonces hicimos un proyecto muy bonito con terapia ocupacional fisioterapia neuropsicología y empezamos a trabajar ese tema de la demencia y Nancy coordinaba el laboratorio de fisioterapia y Nancy era una persona pues absolutamente especial y creo que todos los que la conocimos y que están aquí pues damos fe de ello y Nancy con ese entusiasmo total pues en el programa de demencia lo de siempre uno hace los programas y tiene muy poca plata entonces al final acabamos poniendo plata de nosotros cargando las cosas comprando las cosas y bueno ese era el estilo de Nancy y entonces con Nancy hicimos ese programa de demencia sacamos un libro y luego ella le invitaron de la localidad de Bosa y el doctor Robinson Cuadros y le dijo tengo este proyecto con la Secretaría de Salud y fue muy bonito porque ahí conocemos a la profesora Leonor Luna y fuimos sumando el grupo y sumando el grupo y esto era un proyecto en Bosa y era un proyecto muy bonito porque era sobre el tema del cuidado y de cómo enseñar el tema del cuidado en el adulto mayor y en ese proyecto pues me imagino Nancy estaba muy enferma ella estaba pues ella tenía un cáncer y ella enferma y todo era la más entusiasta la que primero llegaba la que estaba siempre alegre y entonces en esas y se trabajó con las comunidades y era muy bonito porque se trabajó desde la terapia ocupacional la parte de cómo cuidar al cuidado y cómo enseñar un oficio entonces entre todas aprendimos a hacer hasta cupcakes hicimos por allá en Bosa todas las locuras o sea fue verdad un proyecto no por su alcance no porque lo hayamos publicado sino por lo especial que fue para nosotros el acompañar a Nancy en eso y ya cuando dijimos bueno ya Nancy se cansó y dijimos ya Nancy está cansada no Nancy dijo no ahora quiero hacer un libro entonces nosotras todas corrimos y armamos un libro muy bonito que es el libro que mostraba al profesor Galván del cuidado al adulto mayor y antes de fallecer ella dejó listo todo para un curso virtual yo dejo no yo quiero este libro está bienito pero hay gente que no lo puede comprar los libros se agotaron o sea el libro fue un éxito y ella estuvo muy feliz en el día del lanzamiento de su libro creo que es de los días más lindos que pues podemos acordarnos de estar con ella allí y bueno y después el libro entonces nos dejó la tarea del curso entonces quedamos todas después de ella fallecer y de lo último que hablamos los últimos días era ella estaba muy emocionada por el curso y entonces para nosotros ese curso se llama en memoria de Nancy Landines ella nos inspiró eso y la verdad que yo creo que ella sería la primera aquí que estaría aquí súper feliz inaugurando esta cátedra y creo que al grama le ha ido bien porque tiene esa madrina desde el cielo así es profe mafe ella está hoy feliz a donde está celebrando este día que es muy importante para todos nosotros para el programa gracias por recordar a la profe Nancy profe Betty cuéntenos su experiencia que la ha marcado más exitosa como la considera usted profe tiene el micrófono apagado gracias profe Lili creería y analizando como todas esas yo creo que todas son muy muy buenas yo me ponía a pensar y decía cuál de todas pero una que me encantó fue la que hicimos en el 2015 el de cuidadoras de personas con discapacidad porque una de las sorpresas que grata sorpresa que nos encontramos que yo me encontré cuando hicimos ese propuesto es que nosotros partíamos de un principio de de pensarnos el cuidado y de pronto como una carga como una carga para las personas y algo muy agradable fue ver que esas mujeres aquí tengo que hablar de las mujeres porque en su mayoría en un 90% eran mujeres primero muchas eran ya personas mayores adultas mayores y muchas tenían que cuidar no solamente a la persona con discapacidad sino también el cuidado asumían el cuidado de su esposo sus hijos y muchas sus nietos personas que de su vida completa encontramos personas que llevaban más de 40 años cuidando entonces la cantidad de conocimientos y de experiencias y de saberes que ellas construyen y enseñanzas que tienen para transmitir creo que son un muy buen ejemplo de cómo se puede reivindicar ese tema de los saberes que se hacen en esa vida cotidiana y que muchas veces superan el tema del saber académico nosotros muchas veces como profesionales que salimos de una universidad pensamos que tenemos el conocimiento a manos llenas y de pronto pensamos que somos los que tenemos la razón y creo que un gran aprendizaje que se tiene cuando se trabaja con estas mujeres cuidadoras es eso entonces el reivindicar ese componente de saberes para mí ha sido una transformación de día y ahí han salido algunas tesis de maestría en las que hemos hecho acertamientos cualitativos para reconocer aproximarnos a los conocimientos que esas mujeres que cuidan construyen y es algo muy interesante y que creo que se debe reivindicar y por otro lado en ese proyecto pues a propósito de una pregunta que hicieron de salud mental se hizo un equipo interdisciplinario en el que desarrollamos una serie de acercamientos a la población en el que se rescataba las dimensiones emocionales la emocionalidad la corporalidad el tema de saberes y de hacer eso en términos de artes y oficios que ellas desarrollan de una manera súper interesante entonces creo que el poder acercarse con esa mirada no tanto de que yo soy el que sé sino desde un diálogo de saberes en el que el otro está interactuando conmigo y me está haciendo crecer muchísimo creo que esa es una de las experiencias que yo por eso que estoy diciendo consideraría que es de las más éxitas gracias el micrófono el micrófono gracias gracias profe Betty y profe Silvia cuéntenos su experiencia más que la ha impactado que usted considera más exitosa bueno para mí fue muy interesante cuanto desde el departamento de la ocupación humana nos invitaron a participar tanto la alcaldía como la Secretaría Distrital de Turismo de Bogotá a que hiciéramos una organizáramos los protocolos y los pudiéramos validar de turismo y yo fui la encargada de trabajar en adulto mayor entonces el turismo en el adulto mayor eso fue en el año 2011 2012 en conjunto con las profesoras Olga Luz Peñas y la profesora Eliana Parra y la profesora Sandra Mirena Araque y la profesora Ana María Gómez hicimos un trabajo en conjunto desde la parte de turismo como una ocupación de tiempo libre y especialmente para el adulto mayor como todas las personas que brindan servicios en un turismo personas que están en hoteles personas que están en agencia de turismo los guías turísticos tenían que tener en cuenta cada una de las características para que el adulto mayor se sintiera realmente muy bien haciendo turismo turismo urbano si era específicamente acá en Bogotá o que fueran de personas que llegaban de otra ciudad a Bogotá o que llegaban de otro país a Bogotá entonces teníamos enmarcados los diferentes servicios e hicimos capacitaciones para que ellos supieran hablar teniendo en cuenta que de pronto tenían disminución auditiva disminución visual sobre las ayudas que deben tener dentro de los sitios de hospedaje entonces fue un desarrollo de ocho meses bien interesante además de que compartíamos cada una de las acciones y cada una estaba como muy enrotada de cuál era su objetivo también lo hicimos con turismos para jóvenes y turismo para personas con discapacidad pero yo lideré la parte de adulto mayor y esperamos volverlo a reactivar ahorita en octubre para turismo en adulto mayor bien profe Silvia y profesora Leonor cuál ha sido su experiencia más exitosa con una trayectoria tan amplia como la que yo he podido vivir a partir de la universidad nacional de Colombia de mi escuela son muchos los proyectos y exitosos y por qué los denomino exitosos porque hemos podido palpar los resultados de esas acciones e intervenciones en este momento quiero evocar el programa de alojamiento intergeneracional jóvenes universitarios y adultos mayores esta fue una iniciativa de la de Bogotá cuando yo estaba en mi maestría de gerontología en el programa compañeros de piso me comunicó con un compañero un médico colombiano éramos los dos únicos en representación de Colombia que participamos en ese posgrado y yo le digo al doctor Arias me parece estar viendo la universidad nacional reflejada en un programa como esos cuando yo regreso a la universidad yo estaba en mi año sabático siembro la inquietud de mi facultad hubo complacencia pero también algunos temores dudas e inquietudes porque era romper la privacidad de la vivienda de un adulto mayor para que un joven compartiera con ellos sin embargo la facultad me dio vía libre y presenté este mismo proyecto a nivel de bienestar de sede y luego desde la vise rectoría de la sede de Bogotá allí recibí todo el aval el apoyo y me permitió ir a hacer una pasantía en la universidad de Sevilla en España y conocí en forma directa cómo funcionaba el programa que ellos denominaban compañeros de piso lógicamente nuestra realidad es otra los estudiantes de la universidad nacional están estigmatizados entonces difícilmente se le abre la puerta a un joven con estas características fuimos madurando la idea se conformó un grupo donde estaba personas trabajadoras sociales personas de la división de salud estudiantil el jefe de préstamos el capellano un estudiante de derecho yo lideraba el programa y se conformó este equipo y que era el responsable de hacer todo el proceso de recibir ofertas de alojamiento por parte de los adultos mayores y solicitudes por parte de los jóvenes universitarios unos y otros debían llevar debían provenir de ciudades diferentes a Bogotá y que además estuvieran recibiendo el préstamo que la universidad les otorgaba había un proceso de selección muy riguroso para las dos partes en donde participamos integrantes del grupo hacíamos un acercamiento con ese adulto mayor trabajamos con las asociaciones de pensionados docentes y pensionados administrativos porque pensamos que era la manera más fácil que ellos entendieran las necesidades de nuestros jóvenes de dibujar ese concepto de que eran metían droga eran los revolucionarios eran piedra y eso conocían las necesidades de las personas que venían de otras partes que llegaban aquí a vivir en condiciones muy precarias de esa manera las primeras en decir si fueron profesoras de mi facultad pensionadas una de ellas llegó a tener cinco estudiantes alojados en su casa en Chiape Nero y así fueron surgiendo personas del área administrativa que generosamente abrían su casa para que llegara allí un estudiante había unos acuerdos que debía uno y otro cumplir el pago que se daba era un pago simbólico pues para darle una connotación y había la posibilidad de crear una relación de ayuda para mitigar un poco la soledad que vivían estas personas la mayoría eran mujeres viudas el mayor grupo de ellas que vivían solas en casas muy grandes o en apartamentos muy grandes entonces era muy fácil decir si estoy dispuesta a apoyar esa iniciativa de la universidad me daba también un sentimiento de gratitud con la universidad cuando ellos decían listo si yo recibo uno recibo dos empezamos por la localidad de Teusaquillo para hacer más fácil el acercamiento al estudiante a la universidad y logramos tener estudiantes de siete facultades de diferentes partes del país de Santander de la costa de municipios de Boyacá del eje cafetero y en ocasiones había una relación simbiótica porque resultaba ser un paisano del alojante de la adulta mayor si yo en este momento recuerdo anécdotas son muchas una por ejemplo cuando yo llego a ser parte de la entrega del alojamiento en galerías recuerdo que yo estacioné el carro detrás del camión que lleva el trasteo del estudiante y eso parecía un trasteo como para ocupar todo el apartamento yo no me atreví a bajarme de mi carro porque decía esta niña si ya conocía el espacio que iba a tener cómo es que se va a traer hasta una estufa grande una estufa con horno unos implementos de cocina que no iban a necesitar el acuerdo era que a ellos se les permitía preparar su desayuno les habilitaran un espacio en la nevera para que guardaran aquellos alimentos que requerían refrigeración y como ese hubo otros casos que llegaban de verdad como si fueran a ocupar el apartamento completo pasó en misa con una bibliotecóloga la niña pues muy muy sutilmente le dijimos eso no no va en ese apartamento por favor devuelva eso que no lo vas a necesitar porque en muchos casos estaban dotadas las habitaciones la verdad hacíamos periódicamente visitas evaluaciones semestralmente hacíamos un encuentro de las dos generaciones usualmente en la sede de la cooperativa en FACA y allí lo que valorábamos era cómo se había dado la convivencia las dificultades los logros y era muy común encontrar que el estudiante a su regreso de vacaciones llegaba con la cajita con panelas plátano yuca que le enviaba la familia de ellos a la persona que los alojaba como muchos fueron docentes los docentes hacían un rol de maestros cuando se se le está yendo la comunicación a la no la estamos escuchando a la profe Leonor y se asesoraban y en un medio de ellos se encuentran a conseguir empleo profe Leonor se me está yendo la comunicación ay dios santo no solo fue suficiente que lo alojaran cuando el estudiante estaba en su pregrado sino que hicieron una coleta para que el estudiante pudiera irse al Brasil a hacer una maestría y consiguieron dineros proporcionados por ella y su mamá y por familiares y amigos al estudiante le ayudaron a comprar su tiquete para comprar tiquete y llevar algunos recursos para que él pudiera ir a hacer su maestría realmente fueron muchos los resultados son palpables fueron gratificantes que tenía en contra ese modelo de programa pues que la cobertura no podía ser tan masiva porque la universidad tenía una responsabilidad muy grande de que ese alojamiento esa convivencia se diera dentro del respeto dentro de las buenas relaciones una comunicación muy efectiva ¿cuáles fueron las principales dificultades que encontramos? el joven generalmente un acuerdo era decir más o menos llegó tipo 8 tipo 9 de la noche entonces para el adulto ya era esperar que alguien llegaba a su vivienda a veces llegaban las 10 las 11 el estudiante se olvidaba llamar porque se quedó donde un amigo donde una amiga y pues lo que nos decían no le ponemos seguro a la puerta nos da temor que si fue que le pasó algo ya se comprometían con cosas de esas y la otra gran dificultad especialmente en los hombres digamos no en todos pero si fue muy general el desorden entonces perfectamente uno llegaba a las visitas y encontraba la olleta del chocolate con la costra de preparación de varios días no un buen aseo en la cocina en el baño la ropa la toalla mojada con la ropa seca o sea en términos del orden y pues generalmente eran unidades muy impecables muy organizaditas muy limpias y a veces pues llegaba la persona que denotaba desorden en el ambiente familiar pero yo creo que prevalecieron los aprendizajes para uno y otro unas estudiantes de filosofía salvaron a una anciana cuando tuvo un preinfarto porque a pesar de no ser del área de la salud muy inteligentemente manejaron la emergencia mientras una pedía una ambulancia llamando a uno de sus hijos y lograron llevar a clínica Palermo muy rápido por propia iniciativa de ellas una profesión y la profesora enfermera entonces le daba todo el cuidado luego enfermó la profesora una bronquitis y los estudiantes eran los que cuidaban de ella mientras superó la enfermedad podrían muchas historias son muchas historias que nos podría estar hoy compartiendo pero pues el tiempo nos da para tantas historias quiero quisiera que me regalara en una frase usted en este momento una frase que motive a este grupo de estudiantes a trabajar con el adulto mayor ya para terminar por favor una frase trabajar con ellos y para ellos o sea muchas gracias y para los adultos mayores porque esas relaciones que se dan los mejores resultados ¿de acuerdo? gracias profe trabajar con ellos trabajar con ellos y para ellos ¿sí? profe Beatriz una frase tiene micrófono apagado profe tengo una frase que me encanta que es la visión de la vejez desde Oriente a raíz de un proyecto en la visión oriental de la vejez y ellos entienden la vejez como regocijo iba a leer la definición más larga pero creo que con esa frase se dicen muchas cosas regocijo y sabiduría muchas gracias profe Beatriz gracias profe profe María Fernanda yo lo voy a tomar distinto ustedes que son estudiantes y que son jóvenes uno piensa que la vejez está lejísimos y que eso está por allá y que eso no es con uno y cuando uno empieza a estudiar el tema del envejecimiento saludable se da cuenta que la calidad del envejecimiento depende mucho de lo que haga uno desde joven entonces yo creo que podemos tener como esas dos visiones la visión del panorámico de que viene hacia adelante en la vida y otros tenemos la visión del retrovisor de que nos hubiera gustado haber hecho antes entonces la enseñanza es para todos no pensar que eso es lejos sino que vamos a aprender cosas sobre la salud que nos van a servir desde ahora para tener una mejor vejez gracias profe María Fernanda profe Silvia la dejé de últimas para que ya nos dé el cierre bueno pues yo tengo dos hay una que es muy conocida por todos que es que envejecer no es deteriorarse que creo que eso es importantísimo de tener en cuenta y la otra que tiene que ver es de un médico español para ya finalizar y dar el cierre que me voy a permitir leer que dice vivir no es solo existir sino existir y crear saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar descansar es empezar a morir así que nos tenemos que gozar la vida tenemos que aprender tenemos que disfrutar y de eso depende porque estamos envejeciendo todos los días envejecemos un poquito pero si sabemos vivir seguramente vamos a ser unos viejos chéveres muchísimas gracias profe Silvia bueno muchachos creo que ya tenemos unas herramientas importantes para empezar a trabajar por nuestros adultos mayores y para nuestros adultos mayores y por nuestro futuro también de adulto mayor desde cada el que cada uno de nosotros tiene muchísimas gracias a todos por la asistencia el día de hoy y los esperamos dentro de ocho días a las cinco de la tarde en nuestra cátedra de Manuel Ancísar adulto mayor envejecimiento activo y saludable profe muchísimas gracias por su participación en el día de hoy muchas gracias muchas gracias profe Lili hasta luego a todos gracias profe Lili que tengan bonita noche gracias feliz noche gracias